Música 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 Estamos con el profesor Jesús Cantú del Tecnológico de Monterrey. Profesor, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias también por acompañarnos a este sexto seminario Poder, Corrupción e Impunidad. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas y de participar en este importante seminario. Muchas gracias. Profesor, lo primero que le quiero preguntar es ¿por qué vale la pena hoy hablar de esta triada que ya comentamos que es Poder, Corrupción e Impunidad? Que parece que son conceptos que siempre van aparejados. Es decir, no podemos entender a la corrupción sin las implicaciones del poder y tampoco podemos entender a la impunidad sin esta, digamos, connivencia entre estos dos elementos. ¿Por qué es importante hablar de estos conceptos hoy? Bueno, yo diría que hay básicamente dos grandes aspectos por los cuales es muy importante. Tres. Uno primero, ha sido el hilo conductor de la red por la rendición de cuentas, precisamente el tratar de construir un sistema integral de rendición de cuentas que permita abatir la corrupción. Este es el sexto seminario, todos con matices distintos, con énfasis distintos, pero al final de cuentas con el mismo hilo conductor. Segundo, porque hoy en México pues vivimos circunstancias muy extraordinarias, por decirlo en esos términos, cuando tenemos siete gobernadores presos, cuando tenemos gobernadores prófugos o ex gobernadores en todos los casos, en este sentido jamás se había dado que se estuviera castigando a un funcionario de ese nivel. Hasta hoy no hay condenas, están todavía los procesos y habrá que ver cuál es el final. Hay algunos, de hecho, que están llevando los procesos en libertad. Ese es el sistema de justicia y en ese sentido, enhorabuena. Sin embargo, también hay otros a los que se les acusa de corrupción, que en la opinión pública están sellados por tener claramente implicaciones en algunos actos de corrupción y esos siguen siendo intocables. Entonces, aunque se está castigando a unos, parece que esta es una justicia selectiva y esa es la segunda vertiente. Y la tercera, porque estamos en la antesala de la renovación de los poderes nacionales, tanto el Ejecutivo como el Legislativo en Pleno en el 2018, porque habrá elecciones de gobernador en nueve estados de la República Mexicana el próximo año y habrá elecciones de otros niveles, sea Congreso, sea ayuntamientos, en otras, pues que serían 21 entidades, son 30 en total las que tienen elecciones locales. Entonces, es fundamental que frente a toda esta situación exista este análisis, este estudio, este intercambio de reflexiones con una visión crítica y propositiva. Ahorita mencionaba usted, profesor Cantú, estos casos tan lamentables de exgobernadores, de gobernadores que, bueno, y funcionarios que se beneficiaron del erario de alguna manera, que hicieron malversaciones de fondo, etc. Pero yo me pregunto ahí, y por eso pongo la cuestión sobre la mesa, si estábamos preparados en México para estos niveles de escándalo. Es decir, nosotros hasta hace 17 años, un poco quizá más, menos, no hablábamos de corrupción como hablamos hoy. No se hacían los casos de corrupción tan visibles como lo son en estos días. Entonces, parece como si de repente hubiera brotado en el sistema toda esta situación y eso ha generado, entre otras cosas, en un gran encono social, que ya lo decían en algún momento en el seminario, se refleja en cifras de satisfacción con la democracia. En México no estamos satisfechos con la democracia, porque hemos visto a una, si me permiten decirlo así, a un grupo de bandidos que han estafado a la confianza de la ciudadanía. Entonces, estábamos preparados para esto. A ver, ha sido la confluencia básicamente de tres factores lo que nos ha llevado a esto. Primero, la aprobación, promulgación y entrada en vigor de la ley de transparencia y acceso a la información. Si bien no es una legislación perfecta, si bien el sistema no ha actuado de manera óptima, si es un gran avance y si hoy hay acceso a información a la que antes era imposible tener acceso. Este solo hecho, este solo, pues yo diría brinco, porque no es ni siquiera un paso, es un brinco muy grande. Recordemos, si lo decías tú, a fines del siglo pasado, ni siquiera podíamos conocer el sueldo real de los funcionarios. Hoy, por ley, tiene que estar divulgado en sus páginas para poner una situación así de sencillo. Entonces, esto cambia muchas, muchas cosas. Segundo, y es otra realidad indiscutible, hay más libertad en los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación sigue habiendo interferencias, sigue habiendo intentos de manipulación, pero ya hay más medios que actúan totalmente con un ejercicio profesional y en este sentido ya no hay asuntos tabús, asuntos intocables, hoy se pueden ventilar y esto hoy lo tenemos sin ninguna duda aquí. Y el tercer aspecto que también es muy importante y hay que decirlo, pues es la emergencia de las redes sociales que acabaron prácticamente con muchos de los aspectos que antes pues eran privados o inclusive algunos secretos, hoy las redes sociales acabaron absolutamente con todo esto. Entonces, la conjugación de estos tres elementos nos da efectivamente que hayamos visto estos escándalos. ¿Qué es lo lamentable? Y déjame decirlo en forma muy coloquial. Yo digo que transparencia sin rendición de cuentas es cinismo. ¿Por qué? Porque vamos a conocer, como es lo que nos está pasando, muchas de las malas acciones, del mal gobierno, de los desvíos que se realizan desde el poder, pero cuando no hay consecuencias, pues por supuesto que eso genera un desencanto ciudadano, por supuesto que eso hace que exista pues este desapego o este rechazo a la política y que se vea la política en sí mismo como algo negativo. Y ahí se conecta con esta otra pregunta, lo que usted dice es, hay un, no sé si régimen o no sé si sistema, no sé si costumbres, tradiciones, culturas, no sé cómo llamarlo, pero hay un algo en el poder político actual que se resiste a esos cambios. Hemos visto en las últimas semanas, en las últimas veces, incluso en los últimos años, que a raíz de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, a raíz de las modificaciones institucionales que se han venido dando para poner luz sobre la corrupción, para poner luz sobre estos pasillos de las instituciones públicas que no son tan luminosos, en ese sentido, hay resistencias muy serias desde el poder político de alto nivel para que esta situación cambie. ¿Qué hacer ante estas frustraciones? Bueno, a ver, yo no diría que solo desde el poder político, yo creo que hay una resistencia desde los poderosos, porque cuando digo los poderosos políticos, económicos, incluso sociales, si hablamos, por ejemplo, de sindicatos, de todo ese tipo de organizaciones que tienen un poder social, organizaciones de la sociedad civil, hay muchas que prácticamente no tienen recursos, al contrario, son las que están empujando justamente porque si habrá esto. Hay desde la parte de los poderosos, ¿por qué? Pues porque se han visto beneficiados durante muchísimos años de los privilegios, estaban disfrutando de esos privilegios, hoy siguen disfrutando muchos de ellos de esos privilegios, ¿no? Entonces, es esa resistencia. Del otro lado, y hay que decirlo también con todas las letras, o sea, esto tiene que ser un avance relativamente orquestado en el sentido de que vaya siendo más o menos similar entre lo que son los cambios institucionales y lo que es la construcción de una cultura política democrática entre la sociedad que exija y que cumpla. Normalmente, y hay que decirlo con toda claridad, las instituciones y la cultura son como las dos hojas de una tijera. Si falta una de ellas, no va a cortar. Se requieren las dos hojas de la tijera para que se pueda cortar. Cuando las instituciones avanzan más lentamente que la cultura, el riesgo son los estallidos sociales. ¿Por qué? Porque habrá una demanda que no podrá ser respondida por las instituciones. Cuando las instituciones avanzan más rápidamente que la cultura, el problema es que habrá instituciones que no van a estar siendo exigidas y eso puede llevarlas a un deterioro en lugar de a un perfeccionamiento. ¿Y qué tenemos ahí en México? Yo creo que hoy tenemos, primero es una tijera chata de las dos hojas. Primero. Sí, estamos empezando a tener una mayor exigencia ciudadana y eventos como este y organizaciones como esta están haciendo esta demanda. Pero nos falta todavía que permee. Tenemos ahora mejores instituciones, ya hacía la referencia a la ley de transparencia, de las que teníamos en el pasado. ¿Pero son las que necesitamos? Es claro que todavía no. Entonces, tenemos que seguir avanzando y caminando en este sentido. Por último, profesor Cantú, me gustaría saber su opinión sobre lo que viene. Estamos en la antesala de una elección presidencial que desde hoy se percibe accidentada, que desde hoy se percibe compleja, competida. Va a ser una elección en la que las redes sociales van a jugar un papel fundamental, en la que la manipulación de estas plataformas va a ser tal vez una de las características más genuinas de este proceso. En fin, ¿cómo se ve desde la academia, cómo se ve desde estos, sí, desde este pasillo de pensamiento, ¿no? Un proceso tan complejo, una sociedad civil que quiere despertar pero que no se termina de animar estas resistencias de las que ya hablamos. ¿Cómo ve usted este proceso? Sí, por supuesto, mire, es un proceso muy, muy complejo, nada más para ponerlo un poquito en perspectiva y en lo que estabas diciendo, ya estamos viendo por un lado, por ejemplo, toda la presencia de dinero, dinero que en términos generales no debería estar, me refiero, por ejemplo, al uso político de programas sociales, eventualmente, en algunos casos, hasta desvío de recursos públicos a través de distintas formas, redes, manipulaciones, pero al mismo tiempo estamos viendo que ya empiezan pues muchos donadores privados desde personas físicas hasta grandes corporaciones, hasta corporaciones transnacionales y ojo, porque también debemos estar muy claros, inclusive crimen organizado que seguramente como ya han intervenido en el pasado van a tratar de tener, de recibir algún tipo de beneficio a cambio de estos donativos que van a dar. Todo esto más el número de elecciones que se están dando que va a ser una complejidad más desgraciadamente, también hay que decirlo, el desgaste de las instituciones electorales después de lo que acaba de pasar ahora el verano pasado, particularmente en el Estado de México y en Coahuila, obligan a que haya una ciudadanía, que haya también y es importante medios masivos de comunicación, mucho más activa, mucho más crítica y desde luego pues hacerse presente, va a ser fundamental también que haya una alta participación electoral, no quiero decir que el único beneficiario del abstencionismo sigue siendo el PRI, como se ha dicho tradicionalmente, hoy no estaría tan seguro, hay otros partidos que se pueden también ver beneficiados o perjudicados de eso, entonces yo creo que no invita, esto no nos lleva más que invitar a la ciudadanía a que participe activa y comprometidamente. Profesor Cantú, muchas gracias por sus reflexiones muy valiosas, las vamos a dejar por supuesto pues aquí a la memoria de este seminario, por lo pronto yo le agradezco su presencia, su apoyo a este evento. Estuvimos con el profesor Jesús Cantú del Tecnológico de Montrever, profesor, muchas gracias, gracias por acompañarnos, buenas noches, yo soy Jesús Caudillo, nos vemos en la siguiente entrevista, hasta el próximo.